De la sierra morena cielito lindo vienen bajando un par de ojitos negros cielito lindo de contrabando De la sierra morena cielito lindo vienen bajando un par de ojitos negros cielito lindo de contrabando Ay, 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 canta y no llore porque cantando se alegran cielito lindo los corazones Ay, 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 canta y no llore porque cantando se alegran cielito lindo los corazones Ese lunar que tiene cielito lindo junto a la boca No se lo besa nadie cielito lindo que a mí me toca Ese lunar que tiene cielito lindo junto a la boca No se lo besa nadie cielito lindo que a mí me toca Ay, 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 canta y no llore porque cantando se alegran cielito lindo los corazones Ay, 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 canta y no llore porque cantando se alegran cielito lindo los corazones Siempre que te enamores mira primero, mira primero ¿Dónde poner los ojos cielito lindo? ¿Dónde poner los ojos cielito lindo los corazones? Ay, 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 canta y no llore porque cantando se alegran cielito lindo los corazones Cuando lejos me encuentre de ti Cuando quieras que yo esté contigo No hallarás un recuerdo de mí Ni tendrás más amor conmigo Y te juro que no volveré Aunque me haga pedazos la vida Si una vez con locura te amé Ya de mi alma estarás despedida No volveré Te lo juro por Dios 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 Un arroyo de olvido ha llegado Donde yo tu recuerdo hablaré Fuimos nubes que el viento apartó Fuimos piedras que siempre chocamos Botas de agua que el sonre secó Borrachera que... ¡Suscríbete al canal!